Pero para construir están súper chulas. ¿Sabéis lo que es? ¡Uuuuh! ¡Espino! ¡Media huerta! ¡Arr! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ART. ART Primitivo. Estamos continuando la serie que empezamos el otro día y os recuerdo un poco las condiciones de la serie para que la entendáis un poco lo que no vierais el episodio anterior. Estamos en el mapa de Center, ¿vale? Por si ya no os había dado cuenta por cómo es la historia. Está basado en la serie, en el mod Primitive Plus con lo cual muchas de las herramientas que tenemos en el ART normal no las tenemos, pero tenemos otras muchas herramientas distintas, lo cual está genial. Y está activado en modo Hardcore, o sea, que si mi personaje muere, se acabó la serie. Básicamente esa es la parte central de la serie. Y nada, ese es el segundo episodio, continuamos con la serie y está prácticamente donde la dejamos el otro día, salvo dos cosas. Lo primero he farmado la montura del Trek porque lo único que he hecho ha sido matar unos cuantos dodos y para ahorraros esa parte tan tediosa simplemente he ido con la playa, matando unos cuantos dodos, se matan unos cuantos dodos que están aquí ya tiene su monturita, que me falta muy poquita piel la verdad y estoy aprovechando y estoy quemando la carne de los dodos que he ido matando, ¿no? Y la carne de pez que tenía del otro día que matamos aquí unas cuantas pirañas y poco más he farmeado unas cuantas vallas con el Trek, le he subido unos cuantos niveles y por lo demás todo sigue exactamente igual tal y como estaba me falta carne podrida, hay más carne podrida ahí creo. Vamos a hacer un poco más que nada para tener algún narcótico más ahí está vamos a llevarnos, vamos a hacer un poco más de carne podrida y así pues vamos un poco más o sea, tengo algo, ¿no? Más preparado y nada vamos a movernos de sitio voy a abandonar el campamento inicial que hicimos simplemente este era para pasar la primera noche para el primer momento y vamos a movernos a mudar a ver, he estado mirando un poco el mapa y creo que la zona a ver, tenemos dos opciones o cruzar el río e irnos a la parte superior o cruzar el río a la parte inferior que es mucho más grande y estoy pensando en irme a esa zona o sea, bordear toda la orilla ¿vale? y cruzar el mapa e irnos a la parte a la parte sur porque es una zona mucho más ancha y parece que tiene menos pilares de estos grandes gigantescos no sé, me parece como más llano el tema, no sé no sé, estoy pensando eso porque de momento eso si no tenemos pájaro pues como que de momento nos tenemos que olvidar quizás haga eso vamos a bordear la costa bueno, la costa del río y vamos a irnos a la parte sur a ver qué es lo que encontramos ahí que no tengo sinceramente ni idea bueno, pues esto se está terminando de cocinar los narcóticos se han terminado ya de hacer seguro aquí, aquí, aquí me llevo todo esto me llevo todo la construcción la voy a dejar ¿vale? por si algún día paso por aquí y la necesito pero vamos realmente me da exactamente igual y esto lo vamos a parar ya y me voy a llevar la carne que hay aquí por si acaso ¿vale? pero vamos, realmente esto o sea, para allá recordemos que tenemos un T-Rex aunque no sea un problema realmente pero el problema de este T-Rex es que tiene muy poca estamina y cada poco me tengo que parar y la verdad es que veis que la velocidad tampoco es que sea lo suyo así que prefiero ir un poco más tranquilo por así decirlo voy partiendo todas las plantas que vea aunque luego estoy aquí vaciando el inventario más que nada para coger narcóticas y aquí unas cuantas y así aprovechamos y hacemos la carne la carne podrida que tengo y la traspaso hacemos narcóticas del tirón vale, ¿veis? ya se ha quedado sin estar bien el tío aprovecho y vacio todo esto equivocado lo único importante que tenemos que intentar evitar son grandes carnívoros ¿vale? con este T-Rex tiene 800 de vida aunque yo no sé si se ha curado del tope ya si ya está curado del tope escala de vida de narices o sea le voy a subir esta mini vida porque escala súper bien así que vamos a explorar el mapa en esa dirección y vamos a ver que nos encontramos bueno, aquí vamos a traer tranquilos así que no hay problema necesito coger cristal cuanto antes en cuanto coja cristal me voy a hacer el catalejo de las narices porque es que o sea después de jugar tantas horas en Ark os aseguro que la cosa que me has hecho me falta no tener catalejo para identificar a los enemigos antes de acercarme a ellos y más en esta serie me viene súper bien tenerlo identificado vale, este es un Dever 5 así que lo siento pero tú y yo nos vamos a pelear ¡uh! como lo ha pegado brutal fijaos como mete ¡uh! pues le he aumentado el daño poquísimo ¡guau! brutal este ya es más grandecito pero es experiencia así que lo siento hermano pero estás tieso ahora le tengo que coger la piel y ya probaré el cuchillo dicho sea de paso el cuchillo de caza no hay nada así que me voy a acoscar ¿no? ahí estamos perfecto más nivelitos un lagazo pues le voy a subir estamina ¿vale? la estamina porque la estamina es un problema para este bicho vamos a ver vamos a probar el cuchillo este de caza que es un cuchillo que en teoría nos da más piel en el momento nos da 2 no nos ha dado carne queratina carne en el momento nos ha dado 2 de piel 3 de piel esto sí parece que le baja menos la vida al cuerpo porque llevo aquí retropegándole 4 6 vale vale de momento está dando bastante piel vale sigue dando piel bueno sí por lo menos la sensación que tenemos es que da un pelín más de piel que el hacha vale por lo menos la sensación que me deja esta es del mod primitive plus este cuchillo y eso ah es un nuevo del mod ¿lo habéis visto? como costillas nos ha dado como carne de costilla o algo así me he quedado sin estamina tío brutal hay un espino ahí sin objetivo chaval vale pero está muy lejos todavía bueno lo que sí que notamos es que este cuchillo gasta muchísimo menos los cuerpos ¿vale? y da piel es la clave no es que consigan más piel es que te duran muchísimo más los cuerpos lo cual está genial dicho sea de paso lo que pasa es que ya llevo dos berras de estamina gastada ¿sabes? ya está me quedé sin estamina otra vez podemos estar todo el episodio así farmeando esto no he gastado piel ¿cuánta piel he conseguido ya? 48 tengo de piel tío si tuviera el catalejo podría saber que nivel tiene ese espino vamos a coger el H tío ya termina con este cuerpo ya bueno pues nos vamos para allá otra vez tenemos dos opciones o bordeamos todo el río o cruzo por aquí que yo creo que lo que voy a hacer es cruzar por ahí sí voy a cruzar por ahí hacia abajo creo del tirón si tenemos cuidado no creo que tengamos problemas mientras no nos enfrentemos a carnívoros grandes como he dicho antes no creo que tengamos que tener ningún tipo de complicación así que bueno el track ya nos da mucha facilidad y tiene 800 de vida que la verdad es que va a aguantar bastante bien si bien es un track muy pequeñito o sea lo hemos visto que realmente es muy pequeño pero bueno iremos matando lo que veamos y ya está y sobre todo lo que no se pueda escapar el problema es este es printada allí aquí y ya está sin estamina el tío se le va la estamina como vamos como un campeón de momento por aquí no vemos nada vemos más paracer si no vemos nada así intrigante y un listrosaurus esos son tortugas un montón de tortugas vale vale un bronto que de momento el bronto vale listrosaurus vale no me ponga también un listrosaurus primero porque no tengo las hojas las plantas y lo segundo es que podría tardar la misma vida pero me vendría bien tener un listrosaurus para poder liberar los animales mejor dicho sea de paso porque ahora sí que me compensaría ahí hay ganimimus ganimimus un paracer vale no me vamos a ver si nada más importante bien 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 vamos a ver por donde vamos bien perfecto estamos a punto de cruzar aquí a la derecha y cruzamos ya del tirón bien vamos para allá me hace mucha gracia estos pequeños charquitos que hay por el mapa no sé si lo habéis visto en el mapa de centro estos pequeños charquitos estas pequeñas fuentes de agua que están muy graciosas un raptor ahí están muy muy graciosas están bastante bien la verdad tampoco que sea en la leche es que no sé qué nivel tiene ese raptor tío si no lo intentaría dormir ¿sabes? nah este es pequeño era pequeño nivel 20 este lo podría haber tomeado bien pero bueno ya está hecho y este qué nivel tiene a ver uh nivel 80 paso bien bueno pues aquí podemos cruzar ya al otro lado del mapa lo único coño es que buscar una zona pequeña para cruzar más que nada por por no meternos en jaleos con con historia con las pirañas y eso que es lo peor porque yo no sé si el trek va a llegar hasta el final con las pirañas que hay ahí vale bueno vamos a ver por aquí dónde podemos cruzar tío por esta zona uh mira qué guapo una escalera ¿dónde nos llevará esa escalera? estas son las típicas ruinas que hay en el mapa de center y la verdad es que están súper chulos uy y aquella zona allí qué guapa está está muy guapa lo que pasa es que son un poco prácticas porque no tienes casi nada cerca pero voy a coger esta escalera a ver qué es lo que encontramos estas las cosillas del mapa de center que la verdad es que para temas de pvp es el mapa que tiene más escondrijos que podéis hacer a la idea además si jugáis en tribus pequeñas yo creo que es el mejor mapa para jugar pvp sobre todo porque es mucho más fácil esconderse o sea en el pvp ya sabéis que la primera defensa oh pues esta zona me gusta este pasillo me ha gustado voy a matar a esto además que aquí lo voy a empujar poco así que le voy a dar caña oye pues es que tan necesito este trik hola qué pasillo voy a coger un poco más de piel bueno ya está suficiente no necesito más fijaos el pasillo este tíos qué guapo estas ruinas además tienen más ruinas ahí abajo tenemos acceso y salida desde allí o solamente tenemos esa entrada qué guapo tío ay mira pues aquí hay una escalera otra planta uh genial me gusta un montonazo otra segunda planta voy a meterlo en primera persona para ver lo que hay guau pues esta zona está súper guapa lo que pasa que es que no sé si si construir aquí o no porque es que me desencanta un poco porque el tema del primitive de la construcción primitiva se me va al traste pero la verdad es que está súper chulo para construir aquí una buena base y por aquí subes hacia atrás fijaos la ruina esta está súper chula fijaos qué guapa está la ruina bien voy a coger por ahí atrás ¿puedo bajar por algún lado por aquí o tendré que ir para atrás yo espero que no tenga que ir para atrás sin problema ay continúa abajo tíos brutal fijaos el fallo gráfico que hay ahí el río ese ¿veis el río? el mapa como quede como una especie de línea pues no sé qué decir pero me gusta mucho esta zona a lo mejor me queda aquí me gusta mucho uh hay un hueco ahí a ver si veis que hay en el hueco no creo que los dios me molesten ah el hueco te lleva al pasillo central buah chaval qué guapo dodo adiós dodo pero me he dado cuenta que el trike va a subir un nivel ahora ahí está y el nivel me importa a ver y también te voy a dar este también ahí estamos ¿me pedisteis un nombre para para el trike? lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo pero no te preocupes que se lo voy a poner ¿vale? el nombre que me pediste vamos a ver aquí volvemos a donde estábamos antes por este pasillo ¿vale? vale uno de nivel 100 brutal va perfecto pues estas ruinas me gustan un montón tíos además se me ocurre una idea me gustan un montonazo a ver no es que sean muy prácticas ¿vale? porque no tenemos realmente nada cerca pero para construir están súper chulas ¿sabes lo que es? ¡uh! un espino media huerta ¡ah! mira, mira ¿habéis visto la leita como ha salido del agua? ¿qué mal rollo? no me lo esperaba ni para bueno, sí también es que estoy al lado de un río pues esta zona ya no me gusta tanto ¿ves? un spawn de espino en toda la boca ya no te me gusta vámonos a ver vivir mucho tiempo con un spawn de espinosauros en la boca ¿vale? de hecho los espinos tienen un defecto no sé si lo sabéis porque yo lo aprendí a base de hostias en el servidor oficial tenemos un muro cuando antes de que pusieran las vegemuth ¿vale? y se nos ocurrieran muros de vegemuth y se pusieran de mod y los pusiéramos antes nuestro muro era un muro de piedra ¿vale? pero normal o sea de panel normal pues el espino se la salta da igual que pusieras cinco alturas ¿vale? o sea cinco paneles hacia arriba verticales que es que se lo saltaba nos encontrábamos muchas veces un espino dentro de base despertabas y veías una cabeza o un espino metido dentro de lo que era la cúpula una cosa flipante vamos bueno vamos a vamos a cruzar por aquí yo creo que sí vamos a cruzar por ahí además mira esta zona de aquí la quiero explorar yo creo que llegas ¿no? si llegas bien esta zona aparece con mucha más arboleda aparece mucho más abierta y sinceramente me da la sensación de que va a ser mucho más interesante este mapa esta parte del mapa para la construcción que para que la otra las ruinas esas me han encantado para construir pero el concepto que tiene la serie no me mola mucho hacerla nuestra casa ahí dentro ¿vale? pero si fuera otra otra serie o otro tipo de construcción la que yo quiero hacer la verdad es que me gustaría mucho ese sitio está súper chulo lo admito me encanta para una serie PvE ¿vale? para una PvP te van a reventar ahí a base de bien como te metas ahí dentro ya os lo digo también a ver Meganeuras Meganeuras la Meganeura da un montón de experiencia y esto nunca tenéis que dejarlo pasar cada vez que me des una la cascáis porque dan mucha experiencia las Meganeuras eso es curioso mira di los peleándose con compis fijaos se están dando aquí y yo me voy a ver aquí en medio ven aquí vais a cobrar todo tíos venga niveles nivelitos 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 vamos a explorar por aquí dentro un poco en el mapa y vamos a decidir más o menos dónde vamos a establecernos ya y empezar a crear nuestra base y veamos ya la evolución y empezamos a construir nuestra base nueva voy a intentar que no sea una mega base una mega construcción de estas grandes con puertas de Vegemute y demás no sé si quieres ir a Xay con el mod primitivo no sé si te las permite de hecho no me he dado ni cuenta voy a mirarlo a ver porque la verdad es que no lo he visto a ver tenemos los tier hasta ahí tenemos todo eso ahí aquí tenemos podemos aprender ya hasta las ballestas el equipo fur el tier de piedra tenemos ya que se ha aprendido todo y ahora aquí lo del mod tenemos todo esto vale vale tenemos construcción de ladrillo también nice y esto también podemos construir de ladrillo brutal vale vale y también de madera vale vale esto también lo puedo aprender vale y el ceiling normal lo puedo aprender brutal glass ceiling oh que guapo podemos poner paredes de cristal también con el mod blacksmith table uh esto que es tío estoraje barrel cooking table cooking table esto que es vamos a probarla la voy a poner ahora en nuestra historia y blacksmith table me mola un montón construction table construction table me suena más importante el construction table no me suena más fuerte el construction table vamos a tengo 30 grand points o sea uno a otro y luego puedo poner aquí que más guay que hay un montón de cosas del mod tío es brutal tienes un montón de cosas para poner no tengo hay un montón de cosas o sea no sé qué deciros voy a esperar a subir un nivel más y vamos a ir subiendo más cosas hay un montón de cosas para construir chaval vale vale esta zona se ve bastante llana bueno llana por así decirlo allá adelante quiero decir pero creo que la mejor zona está ahí a la derecha vamos a meternos por acá ahí vemos un estego esta parte de aquí abajo es la que más me ha gustado más que nada por el tema de de lo llano que es la parte de abajo vale para la construcción yo creo que va a ser la mejor porque el mod ya vimos el otro día que había muchas cosas que realmente no eran muy o sea que no se adaptaban muy bien al terreno así que quizás sea mejor bajar por aquí hombre por aquí me puedo pegar un castañazo bastante guapo voy a dar la vuelta bien hay otro raptor ahí no me vendría mal un raptor porque alguna que otra prime mid voy a necesitar y eso está bien tío tener uno a lo mejor me pongo a domesticar uno pero necesito antes el spyglass para saber que estoy domesticando y si me compensa yo creo que esta zona de aquí está chula vale aquí hay mucho árbol mucha historia tengo el agua cerca tendré el spawn de espinos en la boca seguro bueno aquí van a spawnear espinos bueno allí sabemos que spawnea uno por lo menos por aquí de momento no he visto ninguno pero vamos en la juego y si spawnea uno pues bueno el peligro va a ser al principio que vamos a encontrándolo de bruces siempre pero bueno que luego ya pues más o menos supongo que nos adaptaremos a él y lo acabaremos matando con relativa facilidad si no ponemos una torreta automática de autopleura guiño guiño mega neuras experiencia weee adoro las mega neuras esa experiencia mira mira y a ver vamos a ver el tema de crafting del mod del primitive estructuras madera y aquí tenemos la construcción nueva tenemos foundations vamos a hacer una casa de cuatro foundations inicialmente luego la iremos ampliando vale lumber foundation foundation requiere google estructura en esta área vale pide madera especial vale y como se hace la madera especial esa tío jajaja jajaja ni puñetera idea muy bien genial nice ah vale hay que hacer el lumber vale 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 hay que hacer el lumber entonces ok vamos a hacer el lumber primero eh hostia que susto madal try que se ha movido así y piensa que le estaba pegando algo madera lumber 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 ¿dónde está el lumber tío? serán crafting ¿no? aquí tenemos lumber station 120 de madera y 40 de touch pues venga vamos al lío vamos a ver hay un hilo ahí vale listo el hilo cogemos cogemos mis flechas vamos aquí a coger madera 120 de madera tenemos que coger o sea que hay que ponerse aquí a pinchar lo mismo voy a dejar toda esta zona pelada prácticamente de arboleda para así veo mejor la construcción como va a ser y como nos va a quedar y la fibra pues este tiene aquí un montón de fibra así que no es problema cogemos aquí fibra y le damos lumber station a ver esto no sé yo cómo funciona vale no tengo ni puñetera de cómo funciona el lumber station este así que lo voy a poner de momento por acá vale voy a poner aquí vale yo me alegro y ahí aquí pone vale 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 ahora sí nice brutal ahora sí tío así sí colega vamos a meterle aquí chicha necesito madera de esa así que venga vamos a meterle aquí el temario vamos a llenar eso de madera y vamos a meterlo a ver necesitamos 25 joder no tengo flint ahora me cago en sus muelas menos que aquí tengo una piedra cerca vale a ver estoraje vamos a hacer una caja pequeña vale para ir dejando las cosillas y no sobrecargar al triker el triker tiene un montón de peso extra le voy a soltar un segundito aquí fijaos que la skin es distinta está guapísimo vale voy a soltar la piel y vamos a empezar aquí a hacer las foundations vale vale venga cogemos otra y cogemos otra para acá y otra más venga a ver podemos hacer tres foundations yo quiero hacer cuatro así que venga poco a poco las iremos haciendo no sé qué diferencia habrá entre esta y otra el oficial de arc bueno ah vale el diseño es distinto obviamente pero bueno más o menos pues así lo vamos viendo vale oh que guapa se ve ¿no? la madera que guapa se ve vale ya tenemos hecha dos se ajusta perfect ya tenemos hecha otra más oh oye pues se ve muy bien ¿eh? la foundation fijaos ¿sabes? ya se ve más curradita no es como la básica básica de arc se ve un poco más avanzada está guay está guay bueno pues esta está estoy por hacer otra estación de estas y duplicar el tema porque necesito un montón de tablas aquí yo creo que voy a hacer otra estación de esas a ver la estación que pedía voy a hacer otra es que si no esto es muy lento bueno me están dando experiencia bueno los crafters de estos bueno sí claro da experiencia los crafters no sé qué estaba pensando yo a ver eh lumber station vamos a hacer madera 120 venga vamos a coger madera no voy a gastar la que tengo ahí guardada mientras se está crafteando voy a gastar otra así que vamos a empezar a coger maderita y voy a hacer otra estación y la voy a poner al lado porque viendo la velocidad en la que se craftea la verdad es que me va a compensar muchísimo ¿vale? el que se craftea al lado mía otra vale necesito ya simplemente 40 de madera vale pues 40 de madera lo saco aquí mismo vale 49 de madera muy bien perfecto aquí otra lumber le voy a poner al lado vale una al lado de otra y simplemente pues le pasamos la madera a esta y ya está le voy a poner aquí justamente aquí una delante de otra así que estén juntitas vale y esta le voy a pasar aquí madera y que empiece a craftear voy a dejar esto aquí que pesa un huevo que 45 pesa un kilo cada panel que tiene dentro o sea pesa un huevazo tíos que es una cosa que yo no he pensado nunca me gusta construir en sitios así porque sinceramente por aquí te puede caer cualquier cosa pero lo que haré por ahí encima voy a poner una guerrera de pinchos aunque sea de madera pero por lo menos que el dinosaurio que quiera venir que se atasque que se quede parado que es lo que suele pasar que se quedan parados eso se está haciendo bien y lo que voy a hacer voy a pasar 100 de madera ahí y lo voy a pasar aquí están súper curradas las piezas del mod vale hay un montón de placas aquí para hacer así que venga vamos a coger aquí este ya habrá hecho unas cuantas brutal vale perfecto a ver esto lo voy a quitar ya a ver Lord Door Frame hacemos uno perfecto Window Frame hacemos dos perfecto el Door Frame lo vamos a poner aquí delante obviamente ok aquí que mire para allá oh nice que guapo se ve si señor se ve súper guapo voy a poner una ventanita aquí vamos a poner otra ventanita en el frontal vale porque seguramente esto lo iremos ampliando bueno pues aprovechamos un poco oh se ve guapísimo tíos fijaos que bien se ve me gusta un montón tío como se ve fijaos que guapada si señor ahora tengo aquí más madera y ahora voy a poner muros normales vale vale muros normales aquí tenemos muros normales vamos a ponerlo ahí oh jaja está súper guapo me cuesta un montón la construcción esta vale vamos a subir un poco de vida tengo 180 kilos de peso bien pues voy a esperar que se vaya crafteando todo esto porque básicamente lo que tengo que hacer es esperar que todos los craftings se vayan terminando vale porque es lo que nos está frenando ahora mismo todos estos crafteos aquí tengo para hacer otra voy a poner voy a hacer otra más aquí puedo hacer otra más ¿cuántos muros me hacen falta? sí me hacen falta muros así que voy a hacer otra más lo he dicho voy a ir esperando que vayan terminando todos los crafteos que hay pendiente porque ya te digo dependemos exclusivamente de ellos ahora mismo vale de los crafteos esos de que se vayan terminando no tiene más así que los voy a coger voy a esperar que se termine todos o casi todos y terminamos de hacer la construcción más o menos más rapidito del tema de nuestra pequeña casita primitiva bueno pues ya se ha terminado de craftear todo este hecho he tenido problemas ya hay unos cuantos pinchos porque ya me ha caído de ahí un dilo y un raptor y me ha cogido de espaldas y la verdad es que me ha inflao hostias pero bueno no ha habido problema el traigo ahí me ha defendido sin problema y a ver el tema vamos a hacer lo siguiente vamos a terminar de cerrar la casa que es lo más importante terminamos de cerrarla he aprendido unas cuantas cosas ahora les voy a enseñar lo que he aprendido del mod nuevo para que veáis las construcciones porque la verdad es que he aprendido un montonazo de cosas nuevas a ver estructures madera y vamos a ver por ejemplo lo primero vamos a ver vamos a terminar de cerrarla y voy a hacer lo siguiente a ver si aparece vale necesito piedra para la puerta piedra tíos uh estoy de peso hasta el culo que puedo tirar como estoy de peso me he pasado tres pueblos chavales coger ah vale es por esto tío me sobra aquí de esta historia me soltale aquí un segundito es que esto pesa un montón tíos de peso el tema de los paneles esos es brutal lo que pesa vamos a ver voy a intentar ponerlo primero aquí vamos a ver un panel de estos perfecto se va a encajar bien ahí uh nice eh otro panelito más de estos eh este no este es el mismo tío bueno lo pongo aquí ya ya está puesto perfecto eh vale necesito vale este es el derecho se cruza parece no ah no 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 ah bueno queda no queda perfecto vale o sea no queda muy allá pero no queda mal vale tío es que hay que ser motiquismique para darse cuenta de que eso no está muy bien o sea realmente da la sensación de que está todo desplazado un poco a la derecha el snap point tendría que moverlo un poco pero la verdad es que queda muy bien comparado con el otro mod que vimos la verdad es que queda muy bien vale hay que hacer muros paneles normales a ver diréis ¿por qué no te lo pones en los números y le das? porque en la mitad son dos objetos y tal o menos así así que vale perfecto y ahora pongo aquí el otro techo que me faltaba vale perfecto y ahora aquí esta es una rampa que simplemente la voy a poner aquí delante para poder subir mejor ahí estamos perfecto fíjate a ver que nivel hombre podría haber puesto la escalera hay unas escaleras la verdad ahora probaré las escaleras a ver cuál le ponemos y vamos a ver la puerta necesita piedra vamos a poner la puerta primero necesitamos piedra así que voy a coger aquí 20 de piedra un momentito puerta vale perfecto quitamos este filtro y ahora necesito los techos vale techos 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 aquí está el techo 100 paneles que coño cuesta súper caro tíos eso sí dice una cosa que supongo que ocupará mucho espacio vale el único coño estoy deseando conseguir os lo digo el tema de espero que sea grande es grande es grande sí me va a tapar la casa entera prácticamente no un cuarto tío chaval brutal es un coñazo el tema de la fibra tíos necesito coger el objeto para conseguir fibra porque es un peñazo bestial a ver cómo se ve por fuera no sé si hay otro tipo de techo yo no sé qué techo es ese no sé si es el otro que tendría que haberle puesto pero la verdad es que queda bastante guapo en ese lado la techo es un poco pixelada y se ve un poco un poco fea o en comparación con la definición que tiene la otra yo no sé si es que es el otro techo voy a mirar el techo porque he visto que había dos techos he cogido uno no solamente está ese techo pues ese es el techo vale no hay más vale 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 bueno está el techo este que es el plano es el llano es el que es horizontal pero bueno a ver entonces tengo que hacer dos techos más de estos me hacen falta pues eso 200 más de madera joder chaval yo espero que tenga aquí tengo para uno me va a faltar me va a faltar me cago en la leche a ver yo creo que con esto ya tenemos si con esto ya tenemos perfecto vamos a dejar eso ahí lo que me ha sobrado de paneles que me va a sobrar algo seguro ahí está los paneles pesan un montón ya lo he dicho antes y es brutal el peso que tienen esos paneles aquí lo ponemos venga venga ahí está y otro más aquí fijaos como brilla el sol tío no se ve un pijo por eso lo vamos a solucionar en un segundo ahí estamos sí señor jajaja sí señor vamos a poner una puerta ahí ya tenemos nuestra casa tíos sí señor ahí la tenemos fijaos el aspecto de nuestra nueva casita no está nada nada mal eh se ve súper guapa tíos se ve brutal jajaja lo he dicho he aprendido muchas cosillas nuevas lo que pasa que no sé exactamente qué son ni para qué sirven ni nada he hecho pruebas aquí las voy a enseñar con unos paneles una especie de vallitas pequeñas que la verdad es como son unas estacas la verdad es que se ven súper bien también un buen detalle lo que pasa que eso contra animales medianos pues se las van a saltar ¿no? como si no hubiera nada eh aquí hay pues eso sillas y eso que se pueden poner uff 150 paneles no me jodas es brutal lo que pide esa puñetera silla eh estos son los pilares nuevos de madera que podemos poner con el mod esto ya pide metal también he aprendido también unas cosas nuevas mira de armas os lo enseño puedo hacer ahora eh bueno estas son las flechas que se usan con las plumas que no sé qué diferencia hay bueno dice que no se rompe y que la puede recuperar pero que aparte de eso realmente no sé qué diferencia yo voy a hacer unas cuantas para que la podamos ver a ver plumas las deje aquí en el tray la tiene el tray creo la tiene el tray ahí está vamos a coger 5 vamos a hacer una vamos a hacer toda leche igual que la otra vamos a poner una a ver qué diferencia hay vale me he quedado sin flecha ha traspasado esto se me queda sin flecha qué cabrón y todo lo demás va a ser basura vale si hay planta ¿habéis visto que hay semillas de tomate también? hay semillas de tomate tío hay semillas de tomate y de arroz hola semilla de tomate brutal qué guapo hay otras semillas distintas tío para un huerto genial qué detalle tío está súper guapo vamos a buscar metal tíos o sea tiene que haber metal por las piedras estas lisas estas piedras no serán las de metal ¿verdad? no esa es ficticia no sirve para nada perdón que te he dado sin querer fallo mío aquí dónde podremos encontrar metal yo no sé si lo encontraré ahí dentro del río a ver en el mapa oficial hay unas piedras que son lisas ¿vale? que están en los bordes de los ríos y esa nos permite pues sacar metal al principio mira esas de ahí son esas de ahí son esas de ahí así que tenemos tres piedras aquí a ver si conseguimos sacar el metal al menos necesario para poder empezar no hay nada aquí peligroso nada peligroso ¿no? no hay un espino ¿no? que vaya a salir aquí en parte de la cabeza no tío sé lo que tiene tener una sola vida la vida es muy dura venga dime que sale metal metal saca metal tío no seas cabrón saca metal saca metal uno nada más me cago en la leche venga tú venga pórtate bien saca metal vale ahí hay que hay ahí grande es un trike vale venga dos de metal venga vamos vamos podría ir a explorar a buscar piedras de metal pero aquí seguramente que no las voy a encontrar así que con sacar el metal suficiente me doy con un canto los dientes ahora mismo la verdad voy a dejar las piedras aquí esto voy a tirar un stack de esto otro stack de esto lo voy a tirar y voy a dejar el fling de aquí vale vamos a ver venga por favor tío pórtate bien nada de metal vale el raptor ese mató al trike sorprendente lo mató antes tío ese que está ahí vale viene para acá en breve vendrá para acá en cuanto nos vea no tiene objetivo así que bueno pues voy a ir farmeando metal vale voy a pasarme por la orilla en cuanto tenga todo el metal que necesito con 30 minas me las apaño cuando tengan las 30 me vuelvo para la base y seguimos con el temario porque simplemente es cuestión de ponerme a picar piedra aquí a saco hasta encontrarlas bueno pues ya hemos cogido todo lo que necesitábamos vamos a ver que necesitamos tenemos que hacer una refinería porque el estoraje hay que hacerlo así de la otra forma lo primero vamos a ver refinería crafting refinería necesitamos piedra te piel a ver chapamos esto chapamos lo otro ponemos la refinería que la vamos a poner aquí dentro aquí en este ladito mismo ahí está vale madera metemos aquí el morterito que lo vamos a poner lo podré poner aquí abajo tío sería genial lo que voy a dejar poner ahí abajo pero no no se puede poner no se puede poner y esta esquinita de aquí ahí ahí está perfecto y tú tienes el metal todavía ¿no? sí ahí está el metal perfecto a ver nos vamos aquí pasamos el metal y más madera ahora pues nada lo vamos a ir dejando aquí porque la verdad es que ha sido un episodio muy largo sobre todo nos ha frenado mucho el tema de la maderita esta la verdad ha sido bastante lento pero en general estoy contento hemos sacado oh aquí tenemos más tío y en serio que me faltaba carne podrida brutal pues ven para acá además esto es experiencia gratis tío la narcótico fiesta ¿no? la narco fiesta la llamaban cuando se crafteaban narcóticos pues nada lo dicho la verdad es que lo vamos a ir dejando aquí hoy ha sido un día de mucho trabajo ya nos hemos establecido donde vamos a montar nuestra base ya tenemos la primera zona por así decirlo donde vamos a empezar nuestra primera casa hecha ya con paneles del mod eso de un nivelito viva los narcóticos está genial y la verdad es que bueno está muy bien nuestra trayectoria ha aguantado genial está súper fuerte la verdad es que está muy bien y nada la verdad es que bueno todos los comienzanar son difíciles todos los comienzanar son un poco lentos pero ya iremos avanzando un poco más iremos haciendo todo un poco más dinámico pero la verdad es que estoy muy contento me encanta como queda el mod me encanta lo de cosas que trae y sobre todo el tema del huerto me ha sorprendido que haya tomates arroz y cosas de esas la verdad es que tiene que haber recetas muy chulas dicho sea de paso y en fin lo dicho lo vamos a ir dejando aquí espero que lo haya pasado bien como siempre digo suscribiros al canal si os ha gustado dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio hasta la próxima tenemos casita nueva y primitiva hasta luego pero para construir están súper chulas ¿sabéis lo que es? ¡Uuuu! ¡Un espino! ¡Media huerta! ¡Arr! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ART ART primitivo estamos continuando la serie que empezamos el otro día y os recuerdo un poco las condiciones de la serie para que la entendáis un poco lo que no vierais el episodio anterior estamos en el mapa de Center ¿vale? por si ya no os habéis dado cuenta por cómo es la historia está basado en la serie en el modo primitive plus con lo cual muchas de las herramientas que tenemos en el ART normal no las tenemos pero tenemos otras muchas herramientas distintas lo cual está genial y está activado el modo hardcore o sea que si mi personaje muere se acabó la serie básicamente esa es la parte central de la serie y nada ese es el segundo episodio continuamos con la serie y está prácticamente donde la dejamos el otro día salvo dos cosas lo primero he farmado la montura del trek porque lo único que he hecho ha sido matar unos cuantos dodos y para ahorraros esa parte tan tediosa simplemente he ido con la playa matando unos cuantos dodos se mataron unos cuantos dodos que están aquí ya tiene su monturita que me falta muy poquita piel la verdad y estoy aprovechando y estoy quemando la carne de los dodos que he ido matando ¿no? y la carne de pez que tenía del otro día que matamos aquí unas cuantas pirañas y poco más he farmeado unas cuantas vallas con el trek y le he subido unos cuantos niveles y por lo demás todo sigue exactamente igual tal y como estaba me falta carne podrida hay más carne podrida ahí creo vamos a hacer un poco más que nada para tener algún narcótico más ahí está vamos a llevarnos vamos a hacer un poco más de carne podrida y así pues vamos un poco más o sea tengo algo ¿no? más preparado y nada vamos a movernos de sitio voy a abandonar el campamento inicial que hicimos simplemente este era para pasar la primera noche para el primer momento y vamos a movernos a mudar a ver he estado mirando un poco el mapa y creo que la zona a ver tenemos dos opciones o cruzar el río e irnos a la parte superior o cruzar el río a la parte inferior que es mucho más grande y estoy pensando en irme a esa zona o sea bordear toda la orilla ¿vale? y cruzar el mapa e irnos a la parte a la parte sur porque es una zona mucho más ancha y parece que tiene menos pilares de estos grandes gigantescos no sé me parece como más llano el tema no sé estoy pensando eso porque de momento eso si no tenemos pájaro pues como que de momento nos tenemos que olvidar quizás haga eso vamos a bordear la costa bueno la costa el río y vamos a irnos a la parte sur a ver que es lo que encontramos ahí que no tengo sinceramente ni idea bueno pues esto se está terminando de cocinar los narcóticos se han terminado ya de hacer seguro aquí, aquí, aquí me llevo todo esto me llevo todo la construcción la voy a dejar ¿vale? por si algún día paso por aquí y la necesito pero vamos realmente me da exactamente igual y esto lo vamos a parar ya y me voy a llevar la carne que hay aquí por si acaso ¿vale? pero vamos a ver realmente esto o sea para allá recordemos que tenemos un T-Rex aunque no sea un problema realmente pero el problema de este Traik es que aquí tiene muy poca estamina y cada poco me tengo que parar y la verdad es que veis que la velocidad tampoco es que sea lo suyo así que prefiero ir un poco más tranquilo por así decirlo voy partiendo todas las plantas que vea aunque luego tengo que ir haciendo el inventario más que nada para coger narcóticas y aquí unas cuantas y así aprovechamos y hacemos la carne la carne podrida que tengo y la traspaso hacemos narcóticas del tirón ¿vale? ¿ves? ya se ha quedado sin estamina el tío aprovecho y va a hacer todo esto he equivocado lo único importante que tenemos que intentar evitar son grandes carnívoros ¿vale? con este Traik tiene 800 de vida aunque yo no sé si se ha curado del tope ya si ya está curado del tope escala de vida de narices o sea le voy a subir esta mini vida porque escala súper bien así que vamos a explorar el mapa en esa dirección y vamos a ver que nos encontramos bueno aquí vamos Traik tranquilos así que no hay problema necesito coger cristal cuanto antes en cuanto coja cristal me voy a hacer el catalejo de las narices porque es que o sea después de jugar tantas horas en Ark os aseguro que la cosa que me has hecho me falta es no tener catalejo para identificar a los enemigos antes de acercarme a ellos y más en esta serie me viene súper bien tenerlo identificado vale este es un Devil 5 así que lo siento pero tú y yo nos vamos a pelear ¡uh! como lo ha pegado brutal fijaos como mete ¡eh! ¡uh! pues le he aumentado el daño poquísimo ¡guau! brutal este ya es más grandecito pero es experiencia así que lo siento hermano pero estás tieso ahora le tengo que coger la piel y ya probaré el cuchillo dicho sea de paso el cuchillo de caza no hay nada así que me voy a acoscar ¿no? ahí estamos perfecto más nivelitos ¡uh! la cazó pues le voy a subir eh... estamina ¿vale? la estamina porque la estamina es un problema para este bicho vamos a ver vamos a probar el cuchillo este de caza que es un cuchillo que en teoría nos da más piel en el momento nos da dos no nos ha dado carne queratina carne en el momento nos ha dado dos de piel ¿eh? tres de piel esto sí parece que le baja menor la vida al cuerpo porque llevo aquí un reto pegándole cuatro seis vale, vale de momento está dando bastante piel vale sigue dando piel bueno, sí por lo menos la sensación que tenemos es que da un pelín más de piel que el hacha ¿vale? por lo menos la sensación que me deja esta es del mod primitive plus este cuchillo y eso ah, es un nuevo del mod ¿lo habéis visto? como costillas nos ha dado como carne de costilla o algo así oa, me he quedado sin estamina tío brutal uuuh hay un espino ahí sin objetivo, chaval vale, pero está muy lejos todavía bueno, lo que sí que notamos es que este cuchillo gasta muchísimo menos los cuerpos ¿vale? y da piel es la clave no es que consigan más piel es que te duran muchísimo más los cuerpos lo cual está genial lo que pasa es que ya llevo dos berras de estamina gastada ¿sabes? ya, ya está me quedé sin estamina otra vez podemos estar todo el episodio así farmeando esto no he gastado piel ¿cuánta piel he conseguido ya? 48 tengo de piel tío si tuviera el catalejo podría saber que nivel tiene ese espino vamos a coger el hacha tío voy a terminar con este cuerpo ya bueno pues nos vamos para allá otra vez tenemos dos opciones o bordeamos todo el río o cruzo por aquí yo creo que lo que voy a hacer es cruzar por ahí sí, voy a cruzar por ahí hacia abajo de cara del tirón si tenemos cuidado no creo que tengamos problemas para que veáis las construcciones porque la verdad es que he aprendido un montonazo de cosas nuevas a ver, estructures madera y vamos a ver por ejemplo lo primero vamos a ver vamos a terminar de cerrarla y voy a hacer lo siguiente a ver si aparece dos lumbres vale, necesito piedra para la puerta piedra piedra tíos uuuh estoy de peso está al culo que puedo tirar como estoy de peso me he pasado tres pueblos chavales coger ah vale es por esto tío me sobra aquí de esta historia voy a soltarla aquí un segundito es que esto pisa un montón tíos de peso el tema de los paneles esos es brutal lo que pesa vamos a ver voy a intentar ponerlo primero aquí vamos a ver un panel de estos perfecto se va a encajar bien uuuh nice otro panelito más de estos este no este es el mismo tío bueno lo pongo aquí ya ya está puesto perfecto vale necesito vale este es el derecho se cruza parece no ah no 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 pero queda no queda perfecto vale o sea no queda muy allá pero no queda mal va tío es que hay que ser motiquismique para darse cuenta de que eso no está muy bien o sea realmente da la sensación de que está todo desplazado un poco a la derecha el snap point tendría que moverlo un poco pero la verdad es que queda muy bien comparado con el otro mod que vimos la verdad es que queda muy bien vale hay que hacer muros paneles normales a ver diréis ¿por qué no te lo pones en los números y le das? porque en la mitad son dos objetos y tal no menos así así que vale perfecto y ahora pongo aquí el otro techo que me faltaba vale perfecto y ahora aquí esta es una rampa que simplemente la voy a poner aquí delante para poder subir mejor ahí estamos perfecto fíjate a ver qué nivel hombre podría haber puesto la escalera hay unas escaleras la verdad ahora probaré las escaleras a ver cuál le ponemos y vamos a ver la puerta necesitan piedra vamos a poner la puerta primero necesitamos piedra así que voy a coger aquí 20 de piedra un momentito puerta vale perfecto quitamos este filtro y ahora necesito los techos vale techos 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 aquí está el techo 100 paneles qué coño cuesta súper caro tíos eso sí dice una cosa que supongo que ocupará mucho espacio vale el único coñazo no estoy deseando conseguir os lo digo el tema de espero que sea grande es grande es grande sí me va a tapar la casa entera prácticamente no un cuarto tío chaval brutal es un coñazo el tema de la fibra tíos necesito coger el objeto para conseguir fibra porque es un peñazo bestial a ver cómo se ve por fuera no sé si hay otro tipo de techo yo no sé qué techo es ese no sé si es el otro que tendría que haberle puesto pero la verdad es que queda bastante guapo en ese lado es un poco pixelada y se ve un poco un poco fea o en comparación con la definición que tiene la otra yo no sé si es que es el otro techo voy a mirar el techo porque he visto que había dos techos he cogido uno no solamente está ese techo pues ese es el techo vale no hay más vale 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 bueno está el techo este que es el plano es el llano es el que es horizontal pero bueno a ver entonces tengo que hacer dos techos más de estos me hacen falta pues eso 200 más de madera joder chaval espero que tenga aquí tengo para uno me va a faltar me va a faltar me cago en la leche a ver yo creo que con esto ya tenemos si con esto ya tenemos perfecto vamos a dejar eso ahí lo que me ha sobrado de paneles que me va a sobrar algo seguro ahí está los paneles pesan un montón ya lo he dicho antes y es brutal el peso que tienen esos paneles aquí lo ponemos venga venga ahí ahí está y otro más aquí fijaos como brilla el sol tío no se ve un pijo pero eso lo vamos a solucionar en un segundo ahí estamos sí señor jajaja sí señor vamos a poner una puerta ahí ya tenemos nuestra casa tíos sí señor ahí la tenemos fijaos el aspecto de nuestra nueva casita no está nada nada mal se ve súper guapa tíos se ve brutal jajaja lo he dicho he aprendido muchas cosillas nuevas lo que pasa que no sé exactamente qué son ni para qué sirven ni nada he hecho pruebas aquí las voy a enseñar con unos paneles una especie de vallitas pequeñas que la verdad es como son unas estacas la verdad es que se ven súper bien también un buen detalle lo que pasa que eso contra animales medianos pues se las van a saltar ¿no? como si no hubiera nada aquí hay pues eso sillas y eso que se pueden poner 150 paneles no me jodas es brutal lo que pide esa puñetera silla estos son los pilares nuevos de madera que podemos poner con el mod esto ya pide metal también he aprendido también unas cosas nuevas mira de armas os lo enseño puedo hacer ahora bueno estas son las flechas que se usan con las plumas que no sé qué diferencia hay bueno dice que no se rompe y que la puede recuperar pero que aparte de eso realmente no sé qué diferencia y hace unas cuantas para que la podamos ver a ver plumas la dejé aquí en el tri la tiene el tri creo la tiene el tri ahí está vamos a coger 5 vamos a hacer una bueno se grafé toda leche igual que la otra vamos a poner una a ver ¿qué diferencia hay? vale me he quedado sin flecha ha traspasado esto se me he quedado sin flecha qué cabrón y todo lo demás va a ser basura ¿vale? si hay planta ¿has visto que hay semillas de tomate también? hay semillas de tomate tío hay semillas de tomate y de arroz hola semilla de tomate brutal qué guapo hay otras semillas distintas tío para un huerto genial qué detalle tío está súper guapo venga vamos a buscar metal tíos o sea tiene que haber metal por las piedras estas lisas estas piedras no serán las de metal ¿verdad? no esa es ficticia no sirve para nada perdón que te he dado sin querer fallo mío buah ¿aquí dónde podremos encontrar metal? yo no sé si lo encontraré ahí dentro del río a ver en el mapa oficial hay unas piedras que son lisas una pelada prácticamente de arboleda para así veo mejor la construcción cómo va a ser y cómo nos va a quedar y la fibra pues este tiene aquí un montón de fibra así que no es problema cogemos aquí fibra y le damos lumber station a ver esto no sé yo cómo funciona ¿vale? no tengo ni puñetera de cómo funciona el lumber station este así que lo voy a poner de momento por acá vale voy a poner aquí vale yo me alegro y ahí aquí pone vale 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 ahora sí nice brutal ahora sí tío así sí colega vamos a meterle aquí chicha necesito madera de esa así que venga vamos a meterle aquí el temario vamos a llenar eso de madera y vamos a meterlo a ver necesitamos 25 joder yo no tengo flint ahora me cago en sus muelas menos que aquí tengo una piedra cerca vale a ver eh estoraje vamos a hacer una caja pequeña ¿vale? para ir dejando las cosillas y no sobrecargar al triker el talit tiene un montón de peso extra y le voy a soltar un segundito aquí fijaos que la skin es distinta está guapísimo vale voy a soltar la piel y vamos a empezar aquí a hacer las foundations ¿vale? vale venga cogemos otra y cogemos otra para acá y otra más venga a ver podemos hacer tres foundations yo quiero hacer cuatro así que venga poco a poco las iremos haciendo no sé qué diferencia habrá entre esta y otra el oficial de Ark bueno ah vale el diseño es distinto obviamente pero bueno más o menos pues así lo vamos viendo vale oh que guapa se ve ¿no? la madera que guapa se ve vale ya tenemos hecha dos se ajusta perfect ya tenemos hecha otra más oh oye pues se ve muy bien la foundation fijaos ya se ve más curradita no es como la básica básica de Ark se ve un poco más avanzada está guay está guay bueno pues esta está estoy por hacer otra estación de estas y duplicar el tema porque necesito un montón de tablas aquí yo creo que voy a hacer otra estación de esas a ver la estación que pedía voy a hacer otra es que si no esto es muy lento bueno me están dando experiencia bueno los crafters de estos bueno sí claro da experiencia los crafters no sé que estaba pensando yo a ver eh lumber station vamos a hacer madera 120 venga vamos a coger madera no voy a gastar la que tengo ahí guardada mientras se está crafteando voy a gastar otra así que vamos a empezar a coger maderita y voy a hacer otra estación y la voy a poner al lado porque viendo la velocidad en la que se craftea la verdad es que me va a compensar muchísimo ¿vale? el que se craftea al lado mía otra vale necesito ya simplemente 40 de madera vale pues 40 de madera lo saco aquí mismo vale 49 de madera muy bien perfecto aquí otra lumber le voy a poner al lado ¿vale? una al lado de otra y simplemente pues le pasamos la madera a esta y ya está le voy a poner aquí justamente aquí una delante de otra así que estén juntitas ¿vale? y esta le voy a pasar aquí madera y que empiece a craftear voy a dejar esto aquí que pesa un huevo que 45 pesa un kilo cada panel que tiene dentro o sea pesa un huevazo tíos que es una cosa que yo no he pensado nunca me gusta construir en sitios así porque sinceramente por aquí te puede caer cualquier cosa pero lo que haré por ahí encima voy a poner una guerrera de pinchos aunque sea de madera pero por lo menos que el dinosaurio que quiera venir que se atasque ¿no? que se quede parado que es lo que suele pasar que se quedan parados eso se está haciendo bien y lo que voy a hacer voy a pasar 100 de madera ahí y lo voy a pasar aquí están súper curradas las piezas del mod vale hay un montón de placas aquí para hacer así que venga vamos a coger aquí este ya habrá hecho unas cuantas brutal vale perfecto a ver esto lo voy a quitar ya a ver Lord Door Frame hacemos uno perfecto Wind Door Frame hacemos dos perfecto el Door Frame lo vamos a poner aquí delante obviamente ok aquí que mire para allá oh nice que guapo se ve si señor se ve súper guapo voy a poner una ventanita aquí vamos a poner otra ventanita en el frontal vale porque seguramente esto lo iremos ampliando bueno pues aprovechamos un poco oh se ve guapísimo tíos fijaos que bien se ve me gusta un montón tío como se ve fijaos que guapada si señor ahora tengo aquí más madera y ahora voy a poner muros normales vale vale muros normales aquí tenemos muros normales vamos a ponerle oh está súper guapo me cuesta un montón la construcción esta vale vamos a subir un poco de vida tengo 180 kilos de peso bien pues voy a esperar que se vaya crafteando todo esto porque básicamente lo que tengo que hacer es esperar que todos los crafting se vayan terminando vale porque es lo que nos está frenando ahora mismo todos estos crafteos aquí tengo para hacer otra voy a poner voy a hacer otra más aquí puedo hacer otra más ¿cuántos muros me hacen falta? si me hacen falta muros así que voy a hacer otra más lo he dicho voy a ir esperando que vayan terminando todos los crafteos que hay pendiente porque ya te digo dependemos exclusivamente de ellos ahora mismo vale de los crafteos esos de que se vayan terminando no tiene más así que los voy a coger voy a esperar que se termine todos o casi todos y terminamos de hacer la construcción más o menos más rapidito del tema de nuestra pequeña casita primitiva bueno pues ya se ha terminado de craftear todo he hecho he tenido problemas ya hay unos cuantos pinchos porque ya me ha caído de ahí un dilo y un raptor y me ha cogido de espaldas y la verdad es que me ha inflado hostias pero bueno no ha habido problema el track ahí me ha defendido sin problema y a ver el tema vamos a hacer lo siguiente vamos a terminar de cerrar la casa que es lo más importante terminamos de cerrarla he aprendido unas cuantas cosas ahora les voy a enseñar lo que he aprendido del mod nuevo mientras no nos enfrentemos a carnívoros grandes como he dicho antes no creo que tengamos que tener ningún tipo de complicación así que bueno el track ya nos da mucha facilidad y tiene 800 de vida que la verdad es que va a aguantar bastante bien si bien es un track muy pequeñito o sea lo hemos visto que realmente es muy pequeño pero bueno iremos matando lo que veamos y ya está y sobre todo lo que no se pueda escapar el problema es este es printado allí aquí y ya está sin estamina el tío se le va la estamina como vamos como un campeón de momento por aquí no vemos nada vemos más paracer si no vemos nada así de intrigante y un listrosaurus y esos son tortugas un montón de tortugas vale vale un bronto de momento el bronto vale listrosaurus vale no me ponga también un listrosaurus primero porque no tengo las hojas las plantas y lo segundo es que podría tardar la misma vida pero me vendría bien tener un listrosaurus para poder liberar los animales mejor de hecho sea de paso porque ahora sí que me compensaría ahí hay ganimimus ganimimus un paracer vale no vemos nada más importante bien 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 vamos a ver por dónde vamos bien perfecto estamos a punto de cruzar aquí a la derecha y cruzamos ya del tirón bien vamos para allá me hace mucha gracia estos pequeños charquitos que hay por el mapa no sé si lo habéis visto en el mapa del centro estos pequeños charquitos estas pequeñas fuentes de agua que están muy graciosas un raptor ahí están muy muy graciosas están bastante bien la verdad tampoco que salga leche es que no sé qué nivel tiene ese raptor tío si no lo intentaría dormir ¿sabes? nada este es pequeño era pequeño nivel 20 este lo podría haber tomado bien pero bueno ya está hecho ¿y este qué nivel tiene? uh nivel 80 paso bien bueno pues aquí podemos cruzar ya al otro lado del mapa lo único coño es que buscar una zona pequeña para cruzar más que nada por por no meternos en jaleos con con historia con las pirañas y eso que es lo peor porque yo no sé si el treco va a llegar hasta el final con las pirañas que hay ahí vale bueno vamos a ver por aquí ¿dónde podemos cruzar? tío por esta zona uh mira qué guapa una escalera ¿dónde nos llevará esa escalera? estas son las típicas ruinas que hay en el mapa de center y la verdad es que están súper chulas uy y aquella zona allí qué guapa está está muy guapa hombre lo que pasa es que son un poco prácticas ¿no? porque no tienes casi nada cerca pero voy a coger esta escalera a ver qué es lo que encontramos estas las cosillas del mapa de center que la verdad es que para temas de pvp es el mapa que tiene más escondrijos que podéis hacer a la idea además si jugáis en tribus pequeñas yo creo que es el mejor mapa para jugar pvp sobre todo porque es mucho más fácil esconderse o sea en el pvp ya sabéis que la primera defensa oh pues esta zona me gusta este pasillo me ha gustado voy a matar a esto además que aquí lo voy a empujar poco así que le voy a dar caña oye pues es que tan necesito este trike hola qué pasillo voy a coger un poco más de piel vale ya está suficiente no necesito más fijaos el pasillo este tíos qué guapo estas ruinas además tienen más ruinas ahí abajo tenemos acceso y salida desde allí o solamente tenemos esa entrada qué guapo tío ay mira pues aquí hay una escalera otra planta uh genial me gusta un montonazo otra segunda planta voy a meterlo en primera persona para ver lo que hay guau pues esta zona está súper guapa lo que pasa que es que no sé si construir aquí o no porque es que me desencanta un poco porque el tema del primitive de la construcción primitiva se me va el traste pero la verdad es que está súper chulo para construir aquí una buena base y por aquí subes hacia atrás fijaos la ruina esta está súper chula fijaos qué guapa está la ruina bien voy a coger por ahí atrás ¿puedo bajar por algún lado por aquí? o tendré que ir para atrás yo espero que no tenga que ir para atrás sin problema ay continúa abajo tíos brutal fijaos fijaos el fallo gráfico que hay ahí el río ese ¿veis el río? el mapa como quede como una especie de lina pues no sé qué deciros me gusta mucho esta zona a lo mejor me queda aquí me gusta mucho uh hay un hueco ahí ¿a ver qué hay en el hueco? no, no creo que los dilos me molesten ah el hueco te lleva al pasillo central buah chaval qué guapo dodo adiós dodo pero me he dado cuenta que el trike va a subir un nivel ahora ahí está y el nivel me importa a ver y también te voy a dar este también ahí estamos me pedisteis un nombre para para el trike lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo pero no te preocupes que se lo voy a poner ¿vale? el nombre que me pediste vamos a ver aquí volvemos a donde estábamos antes por este pasillo ¿vale? vale uno de nivel 100 brutal va, perfecto pues estas ruinas me gustan un montón tíos además se me ocurre ni idea me gustan un montonazo a ver no es que sean muy prácticas ¿vale? porque no tenemos realmente nada cerca pero para construir están súper chulas ¿sabes lo que es? ¡Uh! ¡Un espino! ¡Media muerta! ¡Mira, mira! ¿Habéis visto la letra como ha salido del agua? ¡Qué mal rollo! No me lo esperaba ni para... Bueno, sí también es que estoy al lado de un río pues esta zona ya no me gusta tanto ¿ves? Un spawn de espino en toda la boca ya no te me gusta vámonos a ver vivir mucho tiempo con un spawn de espinosauros en la boca ¿vale? de hecho los espinos tienen un defecto no sé si no sé si lo sabéis porque yo lo aprendí a base de hostias en el servidor oficial tenemos un muro cuando antes de que pusieran las vegemuth ¿vale? y se nos ocurrieran hacer muros de vegemuth y se pusieran de mod y los pusiéramos antes nuestro muro era un muro de piedra ¿vale? pero normal o sea de panel normal pues el espino se la salta da igual que pusieras cinco alturas ¿vale? o sea cinco paneles hacia arriba verticales que es que se los saltaban nos encontrábamos muchas veces un espino dentro de base despertabas y veías una cabezón de espino metido dentro de lo que era la cúpula una cosa flipante vamos bueno vamos a cruzar por aquí yo creo que sí vamos a cruzar por ahí además mira esta zona de aquí la quiero explorar yo creo que llegas ¿no? si llegas bien esta zona aparece con mucha más arboleda aparece mucho más abierta y sinceramente me da la sensación de que va a ser mucho más interesante este mapa esta parte del mapa para la construcción que para que la otra las ruinas esas me han encantado para construir pero el concepto que tiene la serie no me mola mucho hacerla nuestra casa ahí dentro ¿vale? pero si fuera otra serie o otro tipo de construcción la que yo quiero hacer la verdad es que me gustaría mucho ese sitio está súper chulo lo admito me encanta para una serie PvE ¿vale? para una PvP te van a reventar ahí a base de bien como te metas ahí dentro ya os lo digo también a ver meganeuras meganeuras la meganeura da un montón de experiencia y esto nunca tenéis que dejarlo pasar cada vez que me des una la cascáis porque dan mucha experiencia las meganeuras eso es curioso mira di los peleándose con compis fijaos eh se están dando aquí gaña y yo me meto aquí en medio ven aquí vais a cobrar todo tíos venga niveles nivelitos 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 vamos a explorar por aquí dentro un poco en el mapa y vamos a decidir más o menos dónde vamos a establecernos ya y empezar a crear nuestra base y veamos ya la evolución y empezamos a construir nuestra base nueva voy a intentar que nos haga una mega base una mega construcción de estas grandes con puertas de Vegemute y demás no sé si quieres ir a Scythe con el mod primitivo no sé si te las permite de hecho no me he dado ni cuenta voy a mirarlo a ver porque la verdad es que no lo he visto a ver tenemos los tier hasta ahí tenemos todo eso ahí aquí tenemos podemos aprender ya hasta las ballestas el equipo fur el tier de piedra tenemos ya casi aprendido todo y ahora aquí lo del mod tenemos todo esto vale vale tenemos construcción de ladrillo también nice y esto también podemos construir de ladrillo brutal vale vale y también de madera vale vale esto también lo puedo aprender vale y el celín normal lo puedo aprender brutal glass ceiling oh que guapo podemos poner paredes de cristal también con el mod blacksmithy table uh esto que es tío estoraje barrel cooking table cooking table esto que es vamos a probarla la voy a poner ahora en nuestra historia y blacksmithy table me mola un montón construction table construction table me suena más importante el construction table ¿no? me suena más fuerte el construction table vamos a tengo 30 grand points o sea una a otra y luego puedo poner aquí ¿qué más? guay aquí hay un montón de cosas del mod tío es brutal tienes un montón de cosas para poner no tengo hay un montón de cosas o sea no sé qué deciros voy a esperar a subir un nivel más y vamos a ir subiendo más cosas hay un montón de cosas para construir chaval vale vale esta zona se ve bastante llana bueno llana por así decirlo allá adelante quiero decir pero creo que la mejor zona está ahí a la derecha vamos a meternos por acá ahí vemos un estego esta parte de aquí abajo es la que más me ha gustado más que nada por el tema de de lo llano que es la parte de abajo ¿vale? para la construcción yo creo que va a ser la mejor porque el mod ya vimos el otro día que había muchas cosas que realmente no eran muy o sea que no se adaptaban muy bien al terreno así que quizás sea mejor bajar por aquí hombre por aquí me puedo pegar un castañazo bastante guapo voy a dar la vuelta bien hay otro raptor ahí no me vendría mal un raptor porque alguna que otra prime mid voy a necesitar y eso está bien tío tener uno a lo mejor me pongo a domesticar uno pero necesito antes el spyglass para saber que estoy domesticando y si me compensa yo creo que esta zona de aquí está chula ¿vale? aquí hay mucho árbol mucha historia tengo el agua cerca tendré el spawn de espino en la boca seguro bueno aquí van a spawnear espinos bueno allí sabemos que spawnea uno por lo menos por aquí de momento no he visto ninguno pero vamos en la juego y si spawnea uno pues bueno el peligro va a ser al principio que vamos a encontrándolo de bruces siempre pero bueno que luego ya pues más o menos supongo que nos adaptaremos a él y lo acabaremos matando con relativa facilidad si no ponemos una torreta automática de autopleura guiño guiño meganeuras experiencia adoro las meganeuras y su experiencia miro 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 y a ver vamos a ver el tema de crafting del mod del primitive estructuras madera y aquí tenemos la construcción nueva tenemos foundations vamos a hacer una casa de cuatro foundations inicialmente y luego la iremos ampliando ¿vale? lumber foundation foundation requiere google estructura en this area vale pide madera especial vale ¿y cómo se hace la madera especial esa tío? ni puñetera idea muy bien genial nice ah vale hay que hacer el lumber vale 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 hay que hacer el lumber entonces ok vamos a hacer el lumber primero hostia que susto me ha dado el tray que se ha movido así y pensaba que le estaba pegando algo madera lumber 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 ¿dónde está el lumber tío? serán crafting ¿no? aquí tenemos lumber station 120 de madera y 40 de touch pues bien vamos al lío vamos a ver hay un dilo ahí vale listo el dilo cogemos mis flechas vamos aquí a coger madera 120 de madera tenemos que coger o sea que hay que ponerse aquí a pinche lo mismo voy a dejar toda esta zona